En la mañana, 21 minutos, el economista José Hidalgo, director general de Cordes, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario. Buenos días, economista, gracias por participar en este espacio de entrevista. Buenos días, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, economista. Bueno, el presidente de la República aseguró que entre las prioridades que se tendrán muy en cuenta durante este último año de gestión, este cuarto año de gestión de gobierno, estará el cuidado, la protección, el atesoramiento de la dolarización. ¿Qué se debe hacer desde las autoridades del gobierno para poder blindar aún más la dolarización? Bueno, hay que tomar en cuenta que la dolarización está sufriendo golpes, diría, por distintos lados en la actualidad. El primero tiene que ver con, obviamente, una caída importante en las divisas que están entrando al país, principalmente a través de la vía petrolera, de las exportaciones petroleras. Y el segundo golpe es también una caída muy fuerte en los ingresos fiscales, que si no está acompañada por un ajuste también en el gasto, podría obligar en algún momento el gobierno a querer cumplir con sus obligaciones emitiendo algún tipo de papel público. Entonces, justamente, el cuidado de la dolarización exige, por un lado, obviamente, encontrar nuevas fuentes de divisas, principalmente financiamiento que venga del exterior, y por el otro lado, ajustar la situación del fisco a esta lamentable caída de ingresos que estamos observando. ¿Por dónde tendrían que venir estos ajustes, esta revisión de medidas en cuanto al tema fiscal, economista? Hemos visto que en los últimos días el gobierno nacional ha anunciado una serie de medidas que lo que buscan es generar un acortamiento del gasto fiscal. Cuatro mil millones de dólares se ha hablado con ciertas medidas en la reducción, por ejemplo, de la jornada de trabajo, la eliminación de ciertas empresas públicas, la eliminación o la fijación de techos o de una banda para el establecimiento de los precios de los combustibles, etc. ¿Pero qué más hace falta para poder ajustar la economía frente a esta situación? A ver, la primera medida, en mi opinión, debería ser justamente esta de renegociación con los acreedores de la deuda externa comercial, así de no tener que destinar dólares al pago de esa deuda en lo que resta del año al menos, y obviamente tratar de mejorar las condiciones de esa deuda de aquí en adelante. Luego el resto tiene que ser esfuerzos internos. Entonces, una parte justamente es un esfuerzo de mil millones de dólares que el gobierno está pidiendo a los funcionarios públicos a través, por una parte de despidos, yo diría una parte menor, porque viene explicada por despidos o la fusión y eliminación de algunas instituciones públicas, pero la mayor parte por una reducción temporal de la jornada de trabajo que venga acompañada, obviamente, de una reducción equivalente en los salarios. Yo no entiendo francamente la reacción en contra tan encarnizada contra esta medida que desconoce, por un lado, la enorme caída en los ingresos fiscales que estamos viendo, para poner un dato, en abril, los ingresos tributarios cayeron un 33% y los ingresos petroleros en más del 90%. Entonces, en ese contexto al que se suma un ajuste muy fuerte que se está haciendo en el sector privado, me parece inaudito que los trabajadores del sector público no estén dispuestos a colaborar también con esta situación que está viviendo todo el país. Y, obviamente, otros ajustes vienen por el lado de menores transferencias, por ejemplo, a los gastos y a las universidades transferencias que dependen claramente del nivel de ingresos. Si los ingresos caen, esas transferencias también tienen que bajar. Un menor gasto de inversión. Y, obviamente, seguir optimizando el gasto público a fin de cortar lo que se denomina muchas veces la grasa del sector público, es decir, puestos de trabajo o instituciones que no están aportando a la sociedad en su conjunto. Economista, ¿es oportuno revisar estas transferencias para los gobiernos autónomos descentralizados, como usted lo ha mencionado, y también a las universidades, frente a la situación que se está viviendo? De hecho, las autoridades económicas han pedido que el sector universitario revise un poco el manejo de sus finanzas, de sus costos, de sus gastos, frente a la situación que se está viviendo en el país. Yo no diría que únicamente es oportuno, porque es totalmente oportuno, sino que, además, tiene dos lógicas. Una lógica financiera, si no hay ingresos no se puede gastar, y una lógica legal. En el caso de las transferencias de las universidades, las designaciones dependen de la recaudación de IVA y de la recaudación de impuesto a la renta. Y ambas las recaudaciones están desplomando, como está ocurriendo en el país, es imposible pensar que el gobierno pueda seguir transfiriendo el mismo monto a las universidades. Algo parecido pasa con los gastos. Las asignaciones que se hacen desde el presupuesto del Estado a los gobiernos autónomos también dependen del nivel de ingresos tributarios de petroleros. Si ambos se desploman, eso se tiene que actualizar a la nueva realidad y los gastos no pueden pretender seguir recibiendo el mismo monto que se había contemplado en el presupuesto inicial del Estado. ¿Cuánto se podría obtener, por ejemplo, con la revisión de estas transferencias que se hace puntualmente a gastos y universidades en beneficio del fisco? A ver, en las medidas que aprobó el gobierno, o que anunció el gobierno, se contemplaba una reducción en el gasto de capital por 1.300 millones. Y ahí uno entendería que una buena parte de esos 1.300 se explica justamente por un menor envío de recursos a los gobiernos autónomos. El dato exacto no lo tengo. Y en el caso de las universidades, estaba hablando más o menos de un recorte de 100 millones, de 90 y 100 millones en las destinaciones justamente a este tipo de... Pago anticipado de impuestos también anunció el presidente de la República para quienes ganan por sobre 5.000 dólares a los ciudadanos naturales, a las personas naturales y a las empresas que no han sido afectadas, al menos en gran medida durante esta época de emergencia sanitaria. Lo dijo durante su informe de la Nación el domingo 24 de mayo. ¿Cómo puede aportar también esta contribución que por lo menos es temporal frente a este momento que está viviendo el país? A ver, yo ahí tomaría como antecedente primero lo que ocurrió con la ley humanitaria. En el proyecto inicial que envió el Ejecutivo se contemplaba una contribución humanitaria de personas naturales que ganaran a partir de 500 dólares y también de las empresas cuyas utilidades hubieran superado el millón de dólares en 2018 o en 2019 para el caso de las empresas que se constituyeron en este año. Obviamente hubo un rechazo, yo diría obviamente lamentablemente hubo un rechazo a ese tipo de contribuciones. Sobre todo lamento yo que haya rechazado las contribuciones de las personas. Si bien 500 dólares pueden sonar a poco hay que tomar en cuenta que según las últimas encuestas de empleo del INEG una persona en el sector formal que gana 500 dólares corresponde o representa o forma parte de una minoría que vive en el país. Le pongo un dato Fabricio Atenas el 25% de los casi 8 millones de trabajadores que hay en Ecuador tienen un empleo en el sector formal en el que ganan 500 dólares entonces estaba pidiendo una contribución a un grupo minoritario de la población. En el caso de las empresas obviamente era más cuestionable porque las empresas están atravesando problemas muy severos pero obviamente no son todas hay sectores como intermercados farmacias algunas industrias alimenticias que pueden seguir vendiendo. Y en ese contexto una vez que se dio de baja esta iniciativa por propio pedido del presidente cosa que yo que yo lamento se podría ver perfeccionado pero no dado de baja ahora el gobierno está apuntando a pedir un adelante en los impuestos a las personas que más ganan porque obviamente ganar 5 mil dólares en Ecuador es una minoría muy reducida de los trabajadores y también a las empresas cuyas ventas no se han visto deterioradas de manera iniciativa en lo que va de la pandemia. Obviamente es una medida que no va a generar un ingreso permanente de hecho vamos a restar ingresos del próximo año porque estamos adelantando por ejemplo impuesto a la renta que se recaudaría ahora y no el próximo año pero creo que la urgencia fiscal que está viviendo el país la urgencia de poder ayudar a los sectores más desfavorecidos justifica esta medida que me parece que si el gobierno es cuidadoso con la definición de quienes pueden aportar es una medida necesaria. Economista frente a esta breve evaluación que hemos realizado en estos minutos de la situación económica fiscal que atraviesa el país ¿cómo se presenta el futuro? ¿cuál es la proyección a futuro de la economía ecuatoriana? Bueno nosotros en Cordes tenemos una proyección de contracción económica un poco más severa que la que tienen los multilaterales ayer circuló un documento del Fondo Monetario en el que se mencionaba ellos pronostican una contracción de 6,7% para el PIB en este año nosotros estimamos una contracción de 8,7% es decir estamos viviendo un año sumamente difícil como antecedente en el último trimestre del año pasado la economía se contrajo 1% lo que en buena parte se explica por lo que ocurrió en octubre cuando hubo una paralización momentánea y bastante acotada de las actividades en la actualidad vamos 80 días paralizados por lo tanto el efecto sobre el nivel de actividad va a ser bastante severo lo que esperamos es que a futuro una vez que la situación económica se vaya normalizando obviamente podamos ver primero una contracción en menor ritmo yo creo que en lo que resta del año la economía se va a seguir contrayendo pero que en 2021 podamos ver un rebote y eso va a depender principalmente de la capacidad que tengamos los ecuatorianos para ponernos de acuerdo entre nosotros es decir que las empresas puedan sobrevivir a esta temporada tan difícil y por otro lado también estamos viendo afortunadamente un buen desempeño al menos hasta marzo del sector exportador primario no petrolero banano camarón café cacao han mostrado buenos resultados por lo tanto este también podría ser un puntal en el cual apoyarnos para una reactivación económica de acuerdo muchas gracias economista por la información compartida muchísimas gracias muy gentil agradecemos agradecemos al economista jose hidalgo payares director general de la corporación de estudios para el desarrollo cordes por ofrecernos su punto de vista y su panorama de cordes también frente a la situación económica fiscal que vive el país 7 de la mañana